alcalde del municipio santa maría de fantasma en el departamento de jenotega oscar gadea tinoco electo bajo el partido de ciudadanos por la libertad seporele en una entrevista realizada y su referencia a la pandemia del kobe 19 que enfrentamos actualmente por lo que refiriéndose al municipio y el país a ser más responsables y tomar conciencia por la familia los amigos y por su salud propia y así habituar todas las recomendaciones sanitarias necesarias para prevenir contagiarse o contagiar a otro por lo tanto de esta manera está evitando la expansión del coronavirus en el municipio detalles a continuación hemos lanzado varios comunicados a través de las redes sociales a través de la de las radios sobre cómo debemos nosotros verdad de protegernos ante esta pandemia que lo más esencial para toda la población es asumir con responsabilidad hacer conciencia platicar con su familia con sus amigos llevar este mensaje de que todos tenemos que unirnos para salir de este problema si no tienes gran emergencia necesidad de salir de tu casa pues quedémonos en casa los que salimos asumamos las medidas necesarias como es el distanciamiento la mascarilla el lavado de manos por ejemplo en cada negocio de nuestro municipio debe existir agua y jabón y gel para desinfestarse las manos todas las personas que están trabajando en los negocios deben de tener su mascarilla y como lavarse las manos y utilizar su alcohol su gel las personas que van a visitar estos negocios tienen que andar con su mascarilla y siempre el lavado de manos que pasa si nosotros llegamos a un negocio con nuestra mascarilla de no lavamos la mano pero la persona que no está atendiendo no está cumpliendo con todas estas recomendaciones no estamos haciendo nada verdad porque uno nos protegemos pero los otros no se están protegiendo y pueden ser portadores de este virus que ya sabemos que es letal por lo tanto yo le pido a la población hacer conciencia de la situación sabemos que esto a nivel mundial y que en nicaragua pues no es un secreto se ha propagado ya en todo el país entonces que debemos hacer llegar al negocio te lavas la mano usas tu mascarilla si vos llegas y te fijas que no están en este negocio cumpliendo con todas las recomendaciones emanadas por las organizaciones de salud entonces inmediatamente pues hay que optar por retirarse o sea en otras palabras los comerciantes de diferentes índoles en nuestro municipio que no estén cumpliendo pues no les compremos retirémonos y vamos al otro negocio donde si están cumpliendo de esta manera estás evitando verdad que esta pandemia se propague porque si te infestas vos va a ir a infestar a tu familia va a estar a la gente que te visita que también otra recomendación tratemos de no salir y que tampoco no nos visite mucha gente ahora porque y si no visita pues cumpla con las recomendaciones como te digo que ha dado el ministerio de salud y todas las organizaciones de salud entonces creo que hay que asumir con con amor responsabilidad a su familia a sus amigos a la población todo lo que tengamos que hacer para combatir esta pandemia de mi parte verdad vuelvo a hacer el llamado a la población de que sepamos que estamos ante algo muy difícil pero que todos juntos podemos sólo el pueblo salva al pueblo unidos primeramente encomendándonos a dios en oraciones que sea el todopoderoso que nos cubra con su santísimo manto pero principalmente que nos ilumine para tomar las medidas necesarias las medidas necesarias